Tiene la palabra el diputado Sebastián García de Luca. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, quiero celebrar el principio de caja de deuda que se está logrando. Me parece que es un tema importante que lo veníamos esperando hace meses y que más allá de la reputación de nuestro país hacia el mundo, nos parece central quienes miramos a la Argentina desde adentro, la importancia de esta herramienta para muchas provincias, para muchas empresas, incluso para algunos municipios que también necesitan reprogramar sus deudas y también tomar créditos a baja tasa. Así que ojalá que se logre el completo canje de tema de la deuda. En segundo lugar, yendo al punto que estamos discutiendo, me parece que es central también, lo digo desde el acompañamiento hacia la ampliación del presupuesto con las disidencias que ha manifestado el compañero Luciano Lapina, me parece que sí llega un momento donde necesitamos empezar a discutir sobre un plan de gobierno, donde necesitamos empezar a discutir sobre una cuestión concreta, es un presupuesto que no es un conjunto de formas, no es un conjunto de archivos con sus anexos, ni tampoco es una solución a los problemas de los argentinos, pero sí es un camino, es un lineamiento, es un conjunto de metas y objetivos, a partir de los cuales, creo yo, nos tenemos que empezar a sentar a discutir hoy mismo, cada uno en su lugar, cada uno con la madurez correspondiente para este tema, el presidente y el ejecutivo, obviamente marcando los ejes, porque para eso fue votado por la mayoría de los argentinos, pero sí también teniendo una discusión amplia con muchos sectores, que queremos aportar obviamente a esta idea, que queremos crítica y constructivamente poder ver cómo promuevemos medidas, como la venimos haciendo en el recinto mismo, para discutir cómo paliar esta emergencia, esta crisis histórica que vive el mundo, y que obviamente vive en otro país, pero sobre todo, presidente, lo que quiero plantear es que llegó un momento y un punto de inflexión en el cual nos merecemos todo lo que estamos en esta recinta y la política en general, casi que más que merecemos, no estamos obligados a buscar realmente la discusión de los temas de fondo, buscar realmente los temas estructurales que vienen fallando en Argentina hace décadas, porque si queremos realmente, presidente, que estamos discutiendo sobre los problemas de la pandemia, le vamos a pifiar, presidente, le vamos a pifiar al diagnóstico y no vamos a terminar saliendo como corresponde hacia adelante. Entonces, hoy creo que tenemos que empezar a discutir realmente qué sistema tributario queremos, cómo toda esta maraña de impuestos que se han ido creando a lo largo del tiempo han generado un 40% de la economía en la informalidad, y de argentinos que trabajan en la informalidad. ¿Qué Estado queremos realmente? ¿Qué calidad de la educación pública? ¿Qué salud pública también queremos? Y en ese camino, cada uno de nosotros aportar desde nuestros lugares. No hay forma de llevar adelante estos planteos si no hay acuerdos políticos, si no hay una moderación y una prudencia que aporte realmente al objetivo que tenemos que discutir desde la política. En el caso mío, presidente, y para finalizar, tanto con Emilio Monsó, con Rogelio Frigeli, y tantos otros dirigentes que integramos la oposición, tenemos total convicción de acudir a una mesa de diálogo sincera, una mesa donde se disputan realmente estos problemas estructurales de la Argentina, donde cada uno de nosotros aportemos nuestras responsabilidades por lo que ha pasado en la política y lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y en lo personal, lo digo, presidente, y para finalizar, discutamos realmente cómo volvemos a tener esa clase media que nos dio orgullo, que nos criamos, y que realmente necesitamos volver a sostener con educación y con trabajo. Ese será el verdadero camino que tenga que tener Argentina hacia adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.